Aparatosos semáforazos sobre la calle 103 diagonal con el cruce de la 12 diagonal de la colonia Francisco Villa Poniente. Dos vehículos pues se vieron involucrados en este aparatoso hecho de tránsito. Se ha dicho que ambos conductores alegaban tener la luz verde del semáforo. También se ha informado que el conductor, la conductora de esa unidad, con placa de circulación ZBY-012 con terminación B transitaba sobre la calle 103 diagonal. A llegar al cruce de la 42 diagonal, conductor de este vehículo, de esta camioneta Nissan, pues ambos cruzaron de manera intempestiva ocasionando que esta unidad se estampara contra aquella la cual acabó volcada y arrinconada en las paredes de aquel domicilio. De inmediato llegaron los agentes de la policía estatal paramédicos de la SSP quienes se han encargado de valorar a la conductora de esta unidad, pero lamentablemente un hombre quien venía como pasajero fue trasladado hasta un hospital para su valoración médica. Mientras tanto el lugar ha sido acordonado y se encuentran los agentes dando vialidad en este cruce en la colonia Francisco Villa Poniente. Esta fue la forma del estado en el que terminaron estas unidades aquí en el poniente de la ciudad. Fuerte encontronazo pues el registrado entre estos dos vehículos. Bueno, mientras tanto como pueden observar este es el otro ángulo de cómo terminaron pues estas unidades. Aquí metros más atrás se encuentra la conductora pues del vehículo Atitude. Al parecer pues ella se encuentra nerviosa ahí acostada reposando pues en el interior de este domicilio. Esta mujer pues se trató de buscar su versión, sin embargo pues no se encuentra en el estado adecuado para dar comentarios con respecto a este accidente. Tremendo semaporazo pues el registrado aquí sobre la calle 42 diagonal con el cruce del asiento 3 en la colonia Francisco Villa Poniente. Más información en Patrulla Urbana.